Hoy, en de los resumos y nomás clásicos de los 90 Cuidado, bebé suelto Esta es la historia del bebé Pino Un rubicito menemista que nació en la familia más acomodada del barrio Él tiene dos padres que lo quieren mucho, pero tampoco tanto como para cuidarlo Por eso tiene una niñera que lo duerme y lo cambia y hace esas cosas básicas de bebés Además le lee todas las noches el mismo libro que el pibito le dice Bobo Cuestión que un día la madre, que logró irse de Twin Peaks Después del asesinato de Laura Palmer Le quiere sacar una foto al pibito para ponerla en el diario Y mostrarle a todo el barrio que es el bebé más rubio y blanquito de todos Y el marido le dice, eh, eh, sacale la foto, haz lo que quieras Y se va a laburar a la empresa donde seguramente tiene un montón de empleados en negro Y con contrato a tres meses Como el fotógrafo de la familia no está disponible La señora contrata a otros tres fotógrafos La cagada es que estos tres fotógrafos son interceptados por estos tres cacos Que quieren dar el golpe de sus vidas para retirarse tranquilos Por un lado está el líder, que es Joey Sasa Que después de integrar la familia de los Corviones Se metió en el tráfico de personas Después está Ralph Zifaretto Que después de integrar la familia de los Sopranos Se metió también en el negocio de los bebés Y por último está este rubio Que no hizo ningún otro personaje importante Cuestión que los tres malandrines disfrazados de fotógrafos Se meten en la mansión de los millonarios Sin presentar ningún tipo de identificación Y después convencen a la madre, a la niñera y al mayordomo Que los dejen solos con el bebé Y ellos aceptan Les parece una buena idea dejar un nene millonario Solo con tres extraños Y obviamente pasa lo peor Secuestran al pibito Y se van de la mansión como si nada Recién ahí, estos burgueses desconsiderados Se acuerdan de ser buenos padres Por suerte son millonarios Y la policía cae al toque para ayudarlos Bah, en realidad el FBI Cae el mismísimo FBI Por otro lado los cacos O a los tres chiflados Pasan más tiempo pegándose entre ellos Cuidando al pibe que acaban de secuestrar Y el pibito se escapa Porque empieza a tener un delirio lisérgico Donde mezcla lo que pasa en su libro Con la realidad Y así se escapa de la guarida Y empieza a zafar de pedo De morirse de formas crueles y dolorosas Como cayéndose de un edificio O pisado por un auto O aplastado por un tractor O morfado por un golila O incluso de una intoxicación Al comer la fruta que es del bicho Mientras que los secuestradores Muestran ser tremendos incompetentes Al no poder agarrarlo nunca Por suerte ellos También van a zafar de morirse De formas crueles y dolorosas Mientras tanto la policía Recibe una pista del malo Del tonto retonto Que les dice que el bebé Está en la casa de una familia pobre Y como la familia es pobre Y la policía está defendiendo a los ricos Entran como si nada Y acusan a la mina Pero al final la mina era inocente Y la mía de Laura Palmer Se pone medio mal El bebé no está ahí Porque llegó una obra en construcción Teniendo más delirios lisérgicos Con el limbo Y supongo que es la misma droga La que lo hace zafar de la muerte Los que no zafan son los cacos Porque uno se cae de lleno En un tanque de cemento Y el otro se cae En un contenedor de basura Y supongo que murieron Por otro lado En la casa de los padres menemistas Llega el oficial del FBI Con algunos datos Dice que vieron al pibe En un micro En un taxi En un zoológico Y en una obra en construcción Y ahí es cuando la niñera Piensa Me parece que el chiquito Está diciendo todas las cosas del libro O será que el libro Predice el futuro Y se había anticipado todo esto No, estoy re loca De cualquier forma Ya sé dónde hay que ir El FBI da por sentado Que la niñera tiene razón Y acepta la posibilidad Que un bebe de más o menos un año Haga exactamente lo que dice un libro Pero aunque parezca una locura La niñera tiene razón No sé muy bien cómo El bebe llegó gateando Un asilo de excombatientes Y acá me pregunto ¿Cómo hizo para encontrar el edificio? ¿Por qué en el libro El bebe Bubu Visita a unos soldados? ¿Qué clase de libro es ese? Bueno, no hay tiempo para preguntas Porque en el asilo Lo recibe el señor Duncan Que después de ser El dueño de una juguetería De mi pobre angelito Los hijos Lo habrán sacado todo Y lo metieron en un geriátrico Ahí el viejo Se pone re contento Y todos le cantan una canción Porque a ninguno Se le ocurre avisar a la policía Que hay un pendejo perdido Y va Son viejos Cae la familia Y se da el encuentro Más esperado Por toda Latinoamérica Unida Y el oficial del FBI Mira orgulloso El caso resuelto ¡Cala dura! Si no hiciste un carajo Descubrió toda la niñera Y encima Cuando se están yendo Pasan por la aguarida De los secuestradores Y el pibe empieza a gritar Como loco Porque le quedó el libro ahí Y ahí la madre Intuye que los cacos Están escondidos Y de verdad Están ahí No sé cómo sobrevivieron Pero están ahí Cuestión que cae toda la cana Y los rodean Y la madre está ahí Adelante de todo Es un operativo policial Tienen el bebé ahí Después los malos Tiran el libro a la calle Y la señora va con el bebé A agarrarlo Y nadie la para Señora está loca Hagan algo Y vos que ni haces el ojo Gil No hiciste un carajo En toda la película Buah La cosa termina Con los malandrinas presos Y con el pibito en su cuna Pero parece Que se le antoja Un libro nuevo Cuidado Bebé suelto En China Lamentablemente Esa película Nunca llegó Me pregunto Cómo hubiese sido Con los mismos villanos Pero en China Me va a quedar Esa duda Para siempre Por suerte Tengo como consuelo La remake India Esto fue el cuidado De suelto Resumidas y no más No te vayas acá Sin pegarle una me gusteada Y una suscribida Y una compartida Y una intagrameada Y una retinada Y todo Hasta la semana que viene Besitos Besitos Chao Chao Buenas noches Busitos Busitos Lesión Busitos ¡Gracias!